Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo tutorial, estamos en Keyshot, para los que no sepáis que es Keyshot, es un programa de renderizado Renderizado es que nosotros podemos meter un modelo 3D a este programa y sacamos una imagen bonita, por decirlo de alguna forma así, sencilla, vale Entonces, este programa solo sirve para eso, para sacar una imagen, bueno una imagen o varias imágenes, pero me refiero que solo para renderizar, vale Entonces, vamos a ver la interfaz básica, que luego después de este vídeo se pueden subir muchos más vídeos explicando cosas más avanzadas Si queréis, pues me lo ponéis por los comentarios y lo valoro y tal, pero sobre todo quería subir este vídeo porque ahora ya sabéis que vamos a hacer una serie de vídeos Donde vamos a practicar escultura digital y me tenéis que presentar una serie de trabajos Entonces, he creído conveniente que veáis este programa para que podáis presentarlo de manera un poco más adecuada a como podéis presentarlo en ZBrush o lo que sea Es muy sencillo de usar este programa y los resultados son muy visibles Entonces, bueno, ya dejado de lado eso, vamos a ir con cómo se maneja este programa Lo primero que voy a hacer, antes de nada, aquí tengo mis archivos, vale Aquí tengo una cabeza, bueno, de un modelo anterior que hice hace un tiempo, vale Y simplemente lo arrastro aquí, como veis aquí, arrastro y importar, vale De esta manera podemos importar, vamos a ver, vale, perfecto Podemos importar cualquier modelo que tengamos, da igual que venga de ZBrush, que venga de 3D Max, de Maya, de Blender, de Moodbox, de cualquier sitio, vale Simplemente si tenemos un OBJ, podemos importarlo aquí, vale Entonces, una vez que se importa, veréis que el modelo carga en el canvas de nuestro programa Entonces, para movernos por el canvas es Alt y clic izquierdo para rotar Alt y clic central para mover y Alt y clic derecho para hacer zoom, vale Es tan sencillo como eso, aunque ahora mismo, no sé si eso es por defecto, espera un momentito Dejarme que compro una cosa Me da a mí que yo cambie... Sí, 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 vale, cuidado, es que ahora me he acordado, aquí en preferencias Hotcase, cambié yo a las de Maya Pero podéis cambiar a ZBrush, a 3D Max, a Custom, o sea, Custom que es personalizado Entonces, yo tengo Maya, por eso os he dicho estos controles Si queréis y estáis acostumbrados a 3D Max, podéis poner 3D Max y los controles son los mismos, vale Entonces, una vez que sabemos eso, vamos allá Lo más importante en la interfaz de KeyShot son estas dos columnas Columna izquierda y columna derecha En la columna izquierda, los dos paneles más importantes que tenemos son el de Materiales y el de Environment Este y este Y en la columna derecha, los más importantes son Escenas, Materiales también son bastante importantes El Environment también es bastante importante El Lighting no es tan importante Y Cámara sí es importante, vale O sea, digo en lo básico, después sí que es importante Pero me refiero que para que sepamos un poco lo básico, vale Lo primero, antes de nada, cuando entremos en KeyShot Lo que tenemos que hacer es cambiar la perspectiva, vale Esto, el Field of View, tenemos que bajarlo más o menos hacia 25-30, vale Y os explico un poquito por qué Y os lo voy a explicar así de manera un poco Vale Ya sé que es el Paint, pero bueno Si nosotros tenemos un objeto, vale Y aquí otro objeto de la misma altura Imaginaos que es de la misma altura Y entre ellos hay 100 metros de distancia Perdonadme que estoy con el ratón y no estoy con la tableta Si hay 100 metros de distancia Nosotros, en la realidad, si estuviésemos aquí, vale Lo que veríamos es Este elemento en grande Y este elemento que está lejos en pequeño Vale, eso es O sea, si nosotros vemos ese objeto Veremos este en grande Y este de atrás, pues lo veremos ahí A lo lejos en pequeño ¿Me entendéis un poco la esto, no? Eso se llama perspectiva Vale, que nuestro ojo Tiene perspectiva Pero Esa perspectiva también Puede ser mayor O menor Si exageramos mucho la perspectiva Pues Nuestro elemento Será muchísimo más pequeño Vale No será así Sino mucho más pequeño Y si Exageramos menos la perspectiva Pues Será Mucho Mayor Vale La cosa Es que hay una cosa que se llama Ortográfica La vista ortográfica Y es lo contrario de perspectiva La perspectiva Es dar profundidad A una imagen ¿Vale? La ortográfica es que la imagen No tenga ninguna profundidad Ni deformación ¿Qué quiero decir? Que las imágenes que vemos A largas distancias No tendrán ninguna deformación Y eso quiere decir que Si nosotros aquí tenemos Imaginaos Por poner un ejemplo Si nosotros Mira Tenemos aquí La torre Eiffel Mira que bonita la torre Eiffel ¿Vale? Y aquí tenemos Una casa Una casa pequeñita ¿Vale? Nosotros la casa la veríamos así Y la torre Eiffel Pues la veríamos igual así De fondo ¿Vale? Eso es lo lógico Lo que vería nuestro ojo ¿Vale? Pero Si lo ponemos En ortográfica Para que me entendáis Lo que veríamos es La caseta Bueno la caseta es Es igual ¿Vale? Y La torre Eiffel Como no tiene deformación Lo veríamos Veríamos solo La parte de abajo Esto terminaría arriba O sea Veríamos Una torre Eiffel Súper grande O sea A tamaño real La distancia La perspectiva No afecta ¿Vale? Esa es la ortográfica Entonces A lo que me refiero con esto Es que Este valor Es tan importante Porque si nosotros Exageramos mucho este valor Imaginaos Exageramos así Fijaros ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Que la Las O sea Los objetos O las formas Que están más lejos Se están viendo Más deformadas ¿Vale? Por eso es importante Para simular El ojo humano Más o menos Que la cifra esté entre 25 O 30 Por ahí Más o menos Tampoco tiene que ser exacto Pero más o menos Tiene que estar por ahí ¿Vale? Entonces Siempre que metáis un modelo Pues ponéis la cifra Y ya está No pasa nada Entonces vamos a dejar ya esto Y vámonos a ver lo demás Entonces No hay mucho que contar Porque es súper fácil Y es que Aquí tenemos varios materiales Varios tipos de materiales Nosotros por ejemplo Cogemos uno Stone Pues cogemos granito Arrastramos Y ahora Pues tenemos Un material de granito Eso sí Tenemos que dejar que cargue tranquilamente Él va calculando las sombras Y todas estas movidas Y al rato se ve mejor ¿Vale? Pero la cosa es que Simplemente tenemos que coger Mira Pues a ver Que tenemos Metal Pues cogemos Mira Metal Y ahora tenemos un metal ¿Habéis visto que complicado es? ¿No? Es súper fácil Entonces por ejemplo Vamos a coger un plastic Un plastic Un rojo Pues venga Pues rojo Y tenemos un plastic rojo Pero aquí me voy a fijaros Por el material Fijaros que este es un plastic más suave Sin tanto brillo Este es con más brillo Entonces Si arrastramos Aquí veis que tiene un poquito de brillo ¿No? Pero si arrastramos este Fijaros que ahora brilla más Que tiene Es como que está más mojado O que la superficie está más brillante O sea Que refleja más Entonces Simplemente arrastrando Estas cositas Ya tenemos el material puesto Siguiente aspecto importante Para un render Environment ¿Vale? Aquí tenemos Environments HDRIs HDRIs son Imágenes 360 grados Que lo que hace es Darnos Reflejarnos O imitar Intentar imitar La luz que tenemos En esas imágenes En el modelo O sea que si subimos Una imagen 360 grados Bien preparada Que es Otro paso diferente Pero de nuestra habitación Por ejemplo El modelo tendría Más o menos La iluminación que tendría Si estuviese En nuestra habitación Entonces Para cambiar de environment Ya veis que con el tiempo Se va viendo Mucho mejor el modelo ¿Vale? Entonces para cambiar El environment De nuestro Del modelo Simplemente cogemos Cualquiera de estos Este por ejemplo Y arrastramos aquí Y fijaros Que ha cambiado Totalmente El environment Fijaros que aquí Hay una ventana Con luces Y está afectando La luz A la parte de arriba Del modelo Os dais cuenta ¿No? Entonces Ahora importante Nos vamos a ir A environment ¿Vale? Espera Si aquí está Vale En environment Hay un botón Que se llama Rotation Si rotamos Podemos rotar El HDRI De fondo Y con esto Evidentemente Hacemos que La luz Que estaba dando Por detrás Este dando Por delante Ahora Os fijáis Que ahora La luz Está dando De costado ¿No? Entonces Es tan sencillo Como eso Elegir un HDRI Arrastrarlo Que te guste Evidentemente Y rotar Para posicionarlo Más o menos En su lugar ¿Vale? Entonces Después Evidentemente En tutoriales Más avanzados Si queréis Podemos Meter más luces Podemos cambiar Un poco el HDRI Todas estas cosas Pero bueno Eso ya son cosas Más avanzadas Ahora queremos Algo un poco Más básico ¿Vale? Entonces Ya tenemos esto Aquí Esta parte Ya vamos a dejarla Por ahora Por lo básico Vamos a escenas Escenas Aquí tenemos Nuestros modelos Que ahora mismo Es la cabeza Del Del crane rojo Y tenemos Y tenemos la cámara Cuantos más modelos Metamos Pues podemos Simplemente ir Seleccionando Los modelos Aquí dando click Si queremos Mover El modelo Damos Posición Move tool Y con esto Lo movemos Y le damos aquí A ok ¿Vale? Sin más No quiero moverlo Ahora mismo Simplemente le damos A move tool Y ya está Y por último Cuando tenemos Materiales Por ejemplo Tenemos ropa Y cabeza Si tenemos dos objetos Que se llaman ropa Y cabeza Podemos arrastrar Un material A la cabeza Y otro material A la ropa ¿Vale? Sin más Para que sepáis un poco Que puede funcionar De esa manera Siguiente punto Que tampoco vamos a tocar mucho Y es que cuando arrastras Un material Podemos dar doble click Y cambiarle un poco Lo que es El color El especular El rockness Que tiene Etcétera Etcétera Entonces Pero bueno No voy a tocar nada Yo por ahora Simplemente yo creo que Para lo básico Está bien Si queréis algo más avanzado Contármelo Y os traigo Un tutorial más avanzado Pero por ahora Simplemente con que sepáis Que está ahí la opción Incluso de meter texturas aquí Ya me basta Así que sin más Aquí metemos el difuso Aquí metemos el especular El bump Y el opacity Sin más Decidme por los comentarios Si queréis Y os traigo otro Hablando de cada una De las cosas más avanzadas ¿Vale? Siguiente Environment Como hemos dicho Simplemente ahora Nos vale para rotar ¿Vale? Y si queremos Para cambiar el brillo Y el contraste del entorno Luego se puede hacer más cosas Pero por ahora Vamos a dejarlo así ¿Vale? Y por último Que es importante Aquí Donde pone image Nos está poniendo La imagen de fondo Del HDRI O sea que si tenemos Una casa detrás Nos pone una casa Pero igual Nosotros queremos Que nos afecte la luz Pero No queremos Que se vea la casa Entonces simplemente Le pones color Y te mantiene la luz Pero no se ven No se ven Las casas detrás O la hierba O el HDRI Que sea Entonces Para presentarlo mejor En plan Así Gris y tal Todo bonito y tal Pues es mejor Poner un color O un gradiente Sin más En mi opinión Pero aquí Si queréis Podéis elegir O lo que sea Lighting En lighting Bueno Sin más Esto Más que todo Es un preview ¿Vale? Y esto es como Como se vería Una aproximación De lo que se vería Entonces ahora mismo Está en básico O sea en básico Quiere decir que No están calculando Todas las luces Que deberían Ahora mismo Para mover el ordenador Yo lo dejo en básico Porque si no El ordenador va petando Que te cagas Si tenéis un ordenador Más bajo En recursos Podéis poner Performance Mode Y así va un poco más ágil Aunque se ve un poco peor Pero Recordar Que se vea ahora peor No quiere decir que En el render Se vea peor Simplemente es A la hora de mover ¿Vale? Luego el render Se verá Completo ¿Vale? Entonces Con esto que Acabamos de mirar Bueno y Lo mismo Fijaros Perspectiva ortográfica ¿Vale? Lo que hemos hablado antes En el dibujito Entonces Con esto que hemos visto Aquí mira Tenemos post procesados Tal Joder es que Quiero hablar de un montón de cosas Pero Quiero que este tutorial Sea básico Que lo veáis Y digáis Ah coño Pues así es lo básico del programa Pues que fácil Eso es lo que quiero conseguir Con este tutorial Por eso No me quiero meter En más cosillas Y ya si eso Traeré más vídeos Entonces Poquito más Yo creo que ya Ah si Joder Lo más importante de todo Para renderizar Le damos al botón render ¿Vale? Nos sale esta pestañita Y tenemos que En opciones Podemos poner Maximum Samples O samples O no se como se dice en inglés Que quiere decir Máximas Pasadas Las pasadas Las pasadas Las pasadas Los cálculos Que hace El programa Para ir Creando Un render Mejor Vamos a decir Entonces cuantas más pasadas Mejor es el render Pero cuantas más pasadas Muchas más horas Tienes que esperar En el ordenador Para que te renderice Entonces Puedes elegir tú aquí El número de pasadas Aquí con esta barra O darle A maximum samples O si quieres Por ejemplo Si le damos aquí Podemos elegir nosotros Las pasadas Los rebotes De luz De tal El anti-alising De tal Se puede elegir todo Pero bueno Aquí le pones Maximum samples Si queréis a tope Si queréis le pones 97 80 140 Lo que sea Entonces Le dejáis ahí Por ejemplo En 100 Voy a dejar Ahí Joder tío Voy a escribirlo Venga Lo dejamos ahí Nos vamos a output Y aquí simplemente Folder Lo llevamos por ejemplo Al escritorio Seleccionar JPG por ejemplo Si queremos Alpha Tenemos que poner por ejemplo PNG Vale Ahora podemos clicar Alpha Pero bueno Voy a sacarlo en JPG Aquí ponemos resolución 1280 x 956 Que es la resolución de aquí Si queremos cambiar Podemos cambiar aquí Proporcionalmente La resolución Pero bueno Eso como veis vosotros Vale Y poco más Sin más Así mismo Render Pues venga Le damos Y empieza a calcular Si os fijáis Vale Va calculando Como las sombras Poco a poco Vale Entonces Nosotros le dejamos Va 33% 39 Va calculando Poco a poco Bla 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 Entonces Este render Lo he hecho muy simple O sea Para que vaya rápido Porque igual Esto puede estar 1 hora 2 3 4 Incluso En renders muy grandes Para carteles promocionales O lo que sea Igual puede estar 17 horas 18 19 Lo que sea Y fijaros Ya tenemos aquí Nuestro render Ahora mismo En el escritorio Tendremos El render Ya completo Que está aquí Vale Entonces bueno Espero que os haya servido Este tutorial Pequeño De como se usa Lo básico De Kishot Si os ha gustado Like favoritos Como siempre Agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video